¡Bebes de Luz! Muchos ya saben que mis películas favoritas de ciencia ficción, terror y suspenso son Depredador y Alien Estas películas realmente me han marcado muchísimo porque amo a estos personajes de verdad para mi son espectaculares de hecho me volví coleccionista de este tipo de juguetes donde sale Alien y Depredador, me encantan y el día de hoy vamos a hablar sobre la nueva película que se estrenó hace poco en Star Plus La Presa, Depredador, La Presa o Prey como le quieran decir que la verdad fue una patada en mi hocico yo no esperaba mucho de esta película y llegó a darme un manotazo para que cerrara el hocico así que hablemos de cine ¿Qué te puedo decir cuando hablo de Depredador? En 1987 se estrenó una película donde todo el mundo estaba desconfiado en que si funcionaría o no funcionaría ya que hablamos de extraterrestres que se dedican a cazar humanos por deporte y no solamente humanos, van de planeta en planeta cazando especies por deporte y si, hablamos del magnífico y majestuoso Depredador En 1987 se estrenó por primera vez Depredador con el mítico actor Arnold Schwarzenegger o Arnold Schwarzenegger o Arnold Schwarzenegger donde la película empieza donde él es parte de una élite especial que van a rescatar a un Ren que está en Centroamérica pero resulta ser que no nada más van a tener que pelear contra el grupo rebelde que tiene de Ren a su compañero sino que ahora tienen que pelear con un ser de una raza alienígena que no se sabe absolutamente nada y solo caza por diversión por deporte por sentirse aliviado y es ahí donde todos nos cagamos de miedo ya que aparte de ser un extraterrestre de la verga es un extraterrestre súper evolucionado tiene una tecnología mamoncísima que hacerte así te mata aparte que tiene una súper fuerza espectacular pero claro obviamente va a pelear contra Arnold Schwarzenegger que viene de otra raza extraterrestre que no sabemos qué es que obviamente puede hacer lo que se le dé la gana hasta gobernador fue esta película tuvo tanto éxito que decidieron hacer la segunda parte y la hicieron con el mítico Danny Glover y no me acuerdo muy bien pero creo que en la segunda película aparece Rubén Blades uno de los cantantes de salsa más conocidos a nivel internacional y en esta segunda entrega pues realmente es lo mismo pero ya no están en una selva ni nada están en la ciudad depredador ha llegado a la ciudad es como la segunda o tercera parte de Jurassic Park cuando los dinosaurios llegan a la ciudad pues aquí es lo mismo depredador llega a la ciudad y llega con la intención de cazar por deporte pero eso sí no se la ponen tan fácil ya que Danny Glover perdóname perdóname pero es Danny Glover por el amor de Dios descuida cretino tendrás tu oportunidad después llegan las otras partes que eran depredadores después el depredador después alguien contra depredador y aliens contra depredador en Requiem y este 2022 llega a Star Plus la plataforma también de Disney Prey depredador la presa la verdad es que esta película me vino a callar el hocico además de que le encontré yo unas dos tres cositas que dije mal hecho como fan de depredador pero realmente el 99% de la película fue una patada en mi hocico me dijo toma la perro y esto nos remonta al año 1719 donde conocemos a Naru una guerrera comanche que protege a su tribu de cualquier cosa y yo ahí dije bueno empieza bien la película nos remonta muy al pasado donde hay tribus de indios americanos la verdad es que bueno gran gran decisión además que toda la estructura histórica realmente está brutal todos los lugares donde se grabó parece realmente que nos llevaron a esa época y eso es lo que realmente me gusta de las películas cuando se habla de una película de época que realmente te enseñen todo lo que pasaba en ese ambiente en ese entorno que en este caso veas que es una tribu comanche y que puedas ver los tipis y la gente y como se pintaban las vestimentas se me hace increíble y tenemos a Naru que es interpretada por Amber Midhonder que realmente hace un papel espectacular pues esta película trae realmente de todo trae acción trae lo que se trata de Predador la cacería y también trae esa parte de defender a su tribu que bueno es espectacular trae todo ya que es una película que no se siente lenta realmente es muy ágil y Depredador sale desde el primer minuto de la película pero lo que si podemos ver es que este Depredador esta muchísimo mas avanzado tanto en sus técnicas como en la parte de la tecnología ya que en la primera película de Depredador veíamos un Depredador que realmente no era tan avanzado que si estaba avanzado mas que los humanos pero no era tan avanzado y aqui nos estamos remontando a los años 1700 eso quiere decir que Depredador no tendria que ser tan avanzado esas son las cosas que yo le puse un pero otra cosa que yo le puse un pero y la verdad es que ahí si no me gusto tanto es que Depredador por naturaleza es para cazar aparte de que si se esconde y esto y lo otro cuando llega el momento de atacar el ataca hasta acabar con su objetivo o que el objetivo acabe con el porque esa es la naturaleza del Depredador pero siempre va a buscar acabar con su objetivo lo vimos en la primera película con Arnold Schwarzenegger donde Arnold estaba a punto de acabar con el y el agarra su guante y te pide una clave y ¡pum! explota toda la verga pero explota con Depredador en esta parte siento que vi un Depredador un poco mas no Depredador un Depredador que no era Depredador no es Depredador vi un Depredador realmente no se que le temia a perder y realmente Depredador nunca le tiene miedo a perder porque siempre va con la esperanza de ganar y es asi como lleva todos sus atributos por ejemplo la cabeza de los humanos o la cabeza de algunos animales que ha aniquilado creo que tienen hasta cranos de aliens que le han ganado y tal y esos realmente se vuelven sus trofeos en esta pelicula de Prey vemos como Depredador pelea contra un lobo y como le quita el crano al lobo y se lo pone como trofeo pero despues vemos una escena donde esta peleando con el hermano de Naru y el hermano de Naru es un gran 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 cazador y obviamente le esta partiendo la cara a Depredador y aqui es donde yo dije como le va a estar partiendo la cara a Depredador si de un chingadaso mato a un oso le mete el mismo chingadaso al hermano y no le hace nada y cuando el hermano le esta ganando a Depredador Depredador dice oh voy a usar mi tecnica de invisibilidad y se hace invisible y despues se ataca perdoname pero es en que tecnica de Depredador esta el Depredador va a atacar o a morir en el intento pero no va a usar esa tecnica como para decir ah ahora me ves ahora no me ves y te voy a matar por atras eso no lo hace un Depredador esa fue una de las cosas que yo si senti ahhh otra de las cosas menos importante pero para mi si es importante es cuando Depredador se esta curando la pierna parece que le pusieron un guante con una salchicha en la mano realmente se leo un dedo asi de gordo y todos los dedos normales pero un dedo asi de gordo a lo mejor se les fue y no se dieron cuenta yo que se es algo en lo que yo si me di cuenta y la verdad es que no se vio bonito pero eso son cosas muy equis realmente la pelicula es una maravilla a lo mejor tu me vas a decir no Gon tu estas mal es que Depredador va a matar y no le importa ser un collon pero el Depredador que yo conozco desde 1980 nunca ha sido un collon siempre ha ido a matar y hasta si nos damos cuenta de la pelicula donde Depredador le cortan un brazo y el sigue peleando y ese recurso lo vuelven a usar ahora en esta pelicula y se me hizo increible realmente hay muchos recursos que los usaron en la primera y en la segunda y los usaron en esta entrega eso se me hizo espectacular es una pelicula que realmente vale mucho la pena ver yo había visto ya todas las peliculas de Depredador desde Depredador 1 Depredador 2 Depredadores El Depredador Alien contra Depredador y Aliens contra Depredador para mi Depredador 1 y 2 fueron las mejores después sigue Alien contra Depredador y Aliens contra Depredador que también están buenas son peliculas como para echar no se el rato agradable pero son peliculas muy buenas además que metieron a dos de mis personajes favoritos del mundo Alien y Depredador juntos besándose acariciándose si pero las otras peliculas de Depredador es que realmente no me gustaron nada se me hicieron peliculas por hacer peliculas sin pensar en una buena historia o en una buena trama en cambio aquí les dio igual y aventaron la casa por la ventana como les dije la ambientación está mamoncísima llegar a los años 1700 en una comunidad comanche wey que brutal donde obviamente nos damos cuenta que esa tribu comanche era una tribu de caza se dedicaba completamente a la cacería y bueno a salvarse entre la tribu y realmente meterles a un personaje donde su naturaleza es cazar por diversión o por deporte es algo espectacular si no has visto esta pelicula te la recomiendo ya que está en la plataforma de Star Plus que es de lo mismo de Disney pero como para adultos es una gran pelicula una pelicula calla usicos y donde vas a pasar un rato espectacular y bueno bebé de luz hasta aquí dejo el video del día de hoy espero que te haya gustado a mi la verdad es que me encantó hablar de depredador porque es uno de mis personajes favoritos pero nada si te gusto este video dale like suscríbete pégale a la campanita para que te lleguen todos los videos que voy subiendo y nada bebé de luz sabes que te amo y te adoro si quieres que vea una pelicula y después hable de ella déjamelo aquí abajo en la caja de comentarios y nada mis amores nos vemos en el siguiente video chao 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 chao